La crisis de encender tu alma fría, por motivar tu amor apagado Y al saber tu respuesta, solo quedé callado Te cantaba y tú me implorabas, te suplicabas y tú callabas Solo me dabas, desafía ni nada Un día te dije que nuestro amor era digno de lograr y de sueños Prometí que nuestra vida pasé en un jardín de sonrisas Tú eras mi vida, ahora solo queda olvidar a ratos acariciar el recuerdo Todo lo hiciste tan diferente, tan de repente, que aún me duele A la fría, a la fría, a la fría Te cantaba y tú me ignorabas, te suplicaba y tú callabas Solo me dabas, desafía ni nada Un día te dije que nuestro amor era digno de lograr y de sueños Prometí que nuestro amor era digno de lograr y de sueños Prometí que nuestra vida iba a ser un jardín de sonrisas Prometí que nuestra vida pasé en un jardín de sonrisas Tú eras mi vida, ahora solo queda olvidar a ratos acariciar el recuerdo Todo lo hiciste tan diferente, tan de repente, que aún me duele A la fría, a la fría, a la fría, a la fría También a la fría, a la fría A la fría, a la fría Al globo, a la fría Yo para mi alla fría A la fría, a la fría A la fría, a la fría A la fría A la fría, a la fría Gracias por ver el video.